Les presentamos las noticias de hoy miércoles 11 de enero. Autoridad de aviación de Estados Unidos interrumpe todo lo vuelo del país hasta las 14 horas. La administración de aviación de Estados Unidos suspendió este miércoles de todas las salidas de vuelos domésticos hasta las 14 horas con el fin de reparar una falla que afectaba a sus sistemas, indicó un comunicado. Seis heridos leves en ataque con arma blanca en una estación de trenes de París. Seis personas fueron levemente heridas con arma blanca este miércoles en una estación de trenes de París por un hombre que fue detenido, indicó una fuente policial. Continúan operativos en busca de El Canche Heredia en varios puntos del oriente del país. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público efectúan diversos operativos en puntos del oriente del país en busca de Luis Mario Morales Heredia alias El Canche. Señalado de haber amenazado a agentes policiales en un incidente que quedó grabado en video y que fue compartido en redes sociales. Luego de la publicación se conocieron detalles del sujeto y se les señala de haber participado en diversas actividades ilícitas. En desarrollo, allanamientos por casos de robos a vivienda. Personal de la Fiscalía contra el Crimen organizado del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil llevan a cabo al menos 19 allanamientos en varios puntos de la capital como parte de las investigaciones por casos de robos a viviendas registrados en las últimas semanas. Recientemente, autoridades han identificado el modo de operar de una banda denominada Los Barrancos, cuyos robos se han registrado en colonias y residenciales de al menos cinco zonas de la Ciudad de Guatemala, San José y Santa Catarina Pilula. La ONU señala que el Plan Migratorio de Estados Unidos amenaza con socavar los derechos humanos fundamentales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió este miércoles que el nuevo Plan de Control Migratorio de Estados Unidos podría vulnerar los derechos humanos fundamentales. El derecho a solicitar asilo es un derecho humano independientemente del origen de las personas, de su situación migratoria o de la forma en que llegaron a la frontera. Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Felo.